Después vamos a encontrar el cuarto grupo de músculos faciales, el primero que dijimos fue los auriculares, los orbitarios, los nasales y ahora vamos por el cuarto, que son aquellos que competen a los labios. Los músculos de los labios o de la cavidad oral se dividen en dos grupos, los músculos constrictores y los músculos elevadores. Como constrictor tenemos principalmente al orbicular de los labios, que se va a insertar en el reborde alveolar a nivel de los incisivos, a este nivel, y rodea toda la parte anterior de la cavidad oral. En su parte más interna está cubierto por mucosa y se denomina vermellón. Y en su parte periférica o más externa va a recibir la inserción de los otros músculos de los labios, pero que son los dilatadores. Los músculos dilatadores de los labios yo los divido en tres grupos. Digo yo porque no lo leí en el libro y me parece una forma peor de dividirlos. Superiores, laterales e inferiores. Entonces, arriba vamos a encontrar, orbicular de los labios, vamos a encontrar el canino, que viene desde la fosa canina, todos van a acabar en el orbicular de los labios, suena feo. Después tenemos estos que son el elevador del labio superior y del ala de la nariz, que se divide en superficial y profundo. Este es el superficial y este es el profundo. Y después encontramos hacia arriba y hacia afuera los sigomatomalaes o sigomáticos, el menor y el mayor. Hacia el lateral encontramos dos músculos, que son uno cuadrilátero interno y profundo, que es el bucinador, este de acá. El bucinador, voy a volver, se va a insertar en la rama ascendente y parte de la horizontal del maxilar inferior y el maxilar superior. Es cuadrilátero, ocupa, si nosotros abrimos la boca y tocamos acá al costado, por delante de la rama ascendente del maxilar superior, inferior, eso es la región geniana. Geniana, ahí está el músculo bucinador, es profundo. Y uno bien superficial, de forma triangular, que es el risorio de Santorini. Y hacia abajo tenemos tres, que son, de adentro para afuera, el músculo de la borla de la barba, es un músculo ovoideo. Después tenemos en el medio el cuadrado del mentón. Y por último tenemos hacia afuera, de forma triangular, con su vértice que mira hacia la comisura, acá se los dice en un colorado furioso, el triangular de los labios. Entonces, no se pueden olvidar nunca, es una figura geométrica abajo, redondo, cuadrado y triángulo. Y por último tenemos el platisma. Todos estos músculos faciales están dispuestos en dos planos. Un plano profundo que está ocupado solamente por tres músculos, que son el bucinador, el canino y el elevador del labio superior y del ala de la nariz profundos. Ese era el teléfono y era mi vieja que está llamando. Esos tres músculos son profundos, el resto son todos superficiales. Entre ambos planos tenemos la bola de Villat, que es una estructura grasa, de forma triangular, tiene forma de cono, en realidad tiene forma de cono, con su base que mira hacia afuera, hacia el macetero, y su vértice que da hacia la comisura, un vértice comisural. La bola de Villat es atravesada por la arteria transversa de la cara.